En una zona bastante congestionada, como es el ingreso a la avenida Azcazubi, desde lo que es la ruta 56, pasando el río Chijra, se produjo un accidente en cadena, un choque que involucró a por lo menos 5 vehículos, donde el más damnificado fue el conductor de esta motocicleta que quedó incrustada prácticamente en la parte delantera del Ford Fiesta, que fue el que hizo la última frenada. En estos momentos ya están actuando los efectivos de la policía de la provincia para los plenitajes correspondientes y los autos involucrados están todos ya identificados. ¿Hay un herido? Sí, el de la moto que se lo llevan al hospital. Estaba consciente y espero que esté en buen estado de salud. ¿Cuántos autos involucrados hay? Son cuatro en total, incluido el que chocó a todos los vehículos. Son cuatro vehículos.